En una semana pasada por agua, la noticia más agradable ha sido la disminución del paro en el mes de marzo y la cierta reactivación de la actividad económica, síntomas de mejoría que se aprecian especialmente en el ámbito de las grandes empresas. En el plano tecnológico, Ibercom sigue su proceso de compras con la adquisición de Quantum Telecom, el operador de telecomunicaciones mayorista que en 2013 registró unos ingresos de 46 millones de euros. Está especializado en tráfico internacional y el 40% de sus ingresos proceden del exterior, lo que puede impulsar la internalización de Ibercom. Por su parte, ya están disponibles todos los datos del informe Ranking Líderes del canal TIC 2014, que elabora Channel Partner y que incluye datos de evolución económica de 200 empresas del sector TIC a través del kiosco BPS. El informe recoge la evolución económica en más de 200 empresas del sector tecnológico español, entre ellos los primeros 80 mayoristas del mercado y los 80 primeros integradores. En el especial también podrá consultar las tablas de los principales mayoristas de valor y de consumo y de los más importantes fabricantes TIC que trabajan en el mercado español. De otro lado, el centro de Kau Computing de IBM en Barcelona ha alcanzado su velocidad de crucero, cuando apenas cumple los seis meses. El fabricante está aprovechando la ola de ascenso a la nube que se está produciendo en el mercado nacional. Su cartera de clientes asciende a los 40 y entre ellos se encuentran su socio estratégico, la Caixa, y la Generalitat de Cataluña. También presta servicio close al círculo de electores Costa Aixa y Roca. Asimismo, Data Center Market anuncia que el proveedor Numergy ha seleccionado la plataforma SDN de Nuage Networks para desplegar datos e interconectarlos. De esta manera suministra a sus clientes infraestructura de nivel empresarial con gran rendimiento, disponibilidad y seguridad. TIC Pymes se hace eco del aumento de la creación de empleo en España, por primera vez desde 2007. Según el último indicador de primavera de EI Eurozone Forecast, elaborado por S&J, España crecerá en empleo en este año, aunque la tasa de desempleo se mantendrá en torno al 20% hasta el año 2018. Redes & Telecom ha organizado un desayuno al que asistieron Alcatel Lucent, Colt, Interroot y HP para sacar conclusiones acerca de la llegada al mercado de SDN, una herramienta que permite automatizar procesos y orquestar la infraestructura de ETI a través del software. El video de la semana viene protagonizado por las herramientas BI, que ayudan a los CFO a elaborar informes financieros de calidad, Big Data, Business Intelligence, Business Analytics, etc. Constituyen una panoplia de soluciones que tratan de atajar el problema de la sobreabundancia de información. Para finalizar, recomendamos consultar nuestras White Papers Big Data Store, cómo seleccionar un software de gestión de servicios en campo o cómo seleccionar un software de gestión de activos.